Y en Chota, el alcalde del distrito de Cochabamba, Walter Villalobos Flores, se vio obligado a reconocer que desvió dinero de un proyecto de electrificación a fin de realizar una fiesta patronal. Comuneros de dicha localidad le exigieron al burgo maestre devolver el dinero. WALTER VILLALOBOS FLORES El presupuesto desviado fue gastado en la organización de una fiesta patronal en el mismo distrito. Algunos malos manejos administrativos yo sí lo acepto y por eso públicamente yo quiero pedirles también de repente disculpas por la falta de experiencia. De la trocha carruzada la factura de 10.500 soles, pero el señor que nos hará la factura nos ha entregado solo 9.000 soles porque el resto iba a hacer sus impuestos. Del proyecto de electrificación, pidiéndole el apoyo también a los señores ingenieros que nos apoyaran para nuestra fiesta porque yo personalmente, como ven, que nadie colabora, yo no voy a poner de mi bolsillo. Tras conocer este incidente, el alcalde fue denunciado por los delitos de peculado doloso y malversación de fondos. Los campesinos amenazaron con iniciar protestas si la autoridad no devuelve el dinero. En tanto, la comuna pedirá a la Contraloría investigar el caso.